Música Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros esta mañana. Desde ayer venimos tratando un tema, fue el hecho de que el partido de gobierno, el partido revolucionario moderno, se constituyera en alianza con siete pequeños partidos que en su mayoría han estado siempre aliados a quien está en el poder. Debemos levantar los brazos con Leónel Fernández siendo presidente, con Danilo Medina siendo presidente, con Hipólito Mejía siendo presidente, o sea, y siempre casi cuando se va a ganar un proceso electoral previo, se tiene una idea de que se puede ganar. Yo creo que por eso esta caricatura de Cristian Hernández del periódico El Día representa muy bien la situación de ciertos partidos en República Dominicana que son una especie de franquicia, una franquicia realmente que están ahí listas para hacer acuerdos o negocios llegadas las elecciones. Yo le compartí a nuestra productora ahí en la línea esa caricatura de Cristian que para mí es espectacular. Básicamente, Cristian con esa genialidad que tiene, le pone, se va a guisar, oliendo donde guisan, oliendo donde guisan. A ver si la tienen ahí a mano, por favor. Oliendo donde guisan. Esa es la caricatura que le compartía. Ahí tiene. Entonces, guay. Es esa caricatura. Y el título él le puso así. Déjame ver si yo lo... Le voy a mostrar ahora. Y el título tal como salía, para decirles a ustedes cómo le puso Cristian. Porque pienso que vale inmensamente la pena. ¿Sí? Así mismo, oliendo donde guisan. Arriba dice, oliendo donde guisan. Es gente que detecta el olor del guiso. Como esos vecinos. Llega justo en el momento que está saliendo el olor. Y ahora el que está guisando es el PRM. Entonces, vamos para el PRM con sus logos partidarios, sus banderas atrás, para donde esté el guiso. ¿Qué les parece? ¿Verdad que genial, Cristian? Genial. Ahí está. Y miren los compañeros atrás del principal partido, con sus motetes, su mochila, su bultico. Y ahí llevan ellos tenedores listos para comer y cuchara. Fíjense atrás. Sus tenedores y sus cucharas boceando. ¡Yay! ¡Qué lindo! ¡Guepa! Y con la lengua está saboreando el guiso que en este caso le está haciendo el PRM. Porque en los años anteriores estuvo guisando el PLD. Y eso, en una ocasión guisó Danilo Medina, en otra ocasión el cocinero era Leonel Fernández. También fue Hipólito Medina. Y así mismo usted lo encuentra en los partidos. Usted entra en sus cuentas y usted se va por etapas y dice, el mejor presidente de América Latina es Danilo Medina. ¡América huele a Danilo! Y ahora América huele a Binader, obviamente, porque ese es el presidente. Entonces, se cambia. ¿Hay ideas ahí, políticas? ¿Usted cree que hay una idea política? ¿Hay un plan para el país? ¿Hay todo eso? Bueno, no. Ahí lo que hay es guiso, dice Cristian. Ahí lo que hay es guiso. Pura y simplemente guiso. Me gusta que ustedes puedan ver esto y me digan qué les parece. Entonces, vamos a ver el video que en el caso del Partido Cívico Renovador, que fue una creación, era un movimiento de alguien que había sido jefe del ejército, un guardia y funda un partido, que recibe poco más de un millón cada mes ese partido. Óyeme, tú funda un partido y ya te olvidaste del mundo y te dedica a apoyar al que va a ganar. Tú dices, ahora este hombre maravilloso que está aquí, y ya, y ya, y ya, y eso es cómodo. Bueno, pues, señor Zorrillo Osuna, que fue jefe del ejército, fundó el Partido Cívico Renovador, una franquicia que ha instado con todos los partidos y gobiernos. Entonces, juramentó al presidente de la república, que es además el candidato del partido oficialista, el señor Luis Abinader, y el juramento le puso, dice algunos, porque yo veo que dice, por ejemplo, hay un periódico que titula, que Jorge Radamén Zorrillo Osuna puso a Luis Abinader a jurar. Una cosa, es que cuando tú juras, tú escuchas, el presidente no es sordo, estaba escuchando. El presidente, sí, puede ser sorpresivo, pero el presidente pudo aprovechar y decirle, un momento, hermano, vamos a poner aquí. Quizá no quiso hacerle el feo, pero cuando te están poniendo, de que usted jura que nos va a dar empleo ahora y para siempre, para cuando, para la próxima, o sea, eso es como un relajo. Vamos a ver el video, pero ya con el sazón propio del video, porque todo el mundo ha sacado como un pedacito, pero realmente las circunstancias del video, el mismo partido cívico renovador lo difundió. Vean ustedes. Estén de acuerdo, tener a nuestro candidato, 24-28, Luis Abinader Corona, levanten sus manos derechas. Aprobado. Levantando su mano derecha, jura usted por Dios, por la patria, por su honor, ser el candidato del partido cívico renovador, organización política patriótica duartiana, luperoniana, peñagomista. Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. Lo juro. Levantando su mano derecha, jura usted por Dios, por la patria, por su honor ser el candidato del partido cívico renovador, organización política patriótica duartiana, luperoniana, peñagomista. Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. Jura usted. Lo juro. Que así lo hiciera. Que Dios lo premie. Y yo estoy convencido de que usted lo va a hacer así. Y nos sentimos muy orgullosos de estar a su lado. Hasta la victoria con Dios y la fuerza de la unión. Estás escuchando la me... Por su ejecutoria gubernamental, usted hoy tiene más del 58% de la aceptación nacional. Por eso, el eslogan del Partido Cívico Renovador es el siguiente. Luis Abidadero, cuatro años más, porque el pueblo se lo pide. Luis Abidadero, cuatro años más, porque el pueblo se lo pide. Hasta la victoria con Dios y la fuerza de la unión. Luis Abidadero, cuatro años más, porque el pueblo se lo pide. yo me puse a buscar todos los vídeos en el mismo partido están de todos los momentos de casos similares con otros mandatarios que le decían bueno en ese momento era lo mejor lo más grande y entonces los partidos porque aquí la responsabilidad no es tanto de sonríos una porque sonríos una está haciendo lo que sabe hacer tiene un partidito una franquicia logró eso perfecto y puede ir de partido en partido pregonando es que los partidos incluyendo uno como el prm que dice que simboliza un cambio en la cultura política dominicana está repitiendo exactamente el mismo patrón y le diga a la ciudadanía mire nosotros tenemos un gran acuerdo una coalición de partidos que van a luchar por la vida por la democracia no sé cuánto cuando la realidad es eso que pasó ahí exactamente es lo que se fue exponerlo señor presidente como decía la caricatura de cristian hernández ahí vamos a donde se está guisando ahora mismo las encuestas favorecen a luisa binader todo indica que el candidato del pld no va para ningún sitio porque la misma gente del pld se le está marchando menos que ocurra algo especial y él se eleve cosa que puede ocurrir pero se ve difícil y entonces dice bueno en este momento es él hay dos cartas en dos documentos y publicaron en su cuenta una fotografía en su red del momento de la juramentación y una carta que es un modo de explicación de zorrilla osuna que es un comunicado en el que dice que fue el entusiasmo que se dejó llevar del entusiasmo eso que pasó ahí que le dice señor presidente porque lo han criticado que eso fue un momento de entusiasmo dice literalmente en relación con las críticas recientes que han surgido en los medios de comunicación y las redes sociales respecto al juramento realizado durante el mencionado acto deseamos expresar lo siguiente quien suscribe se disculpa de manera sincera por cualquier posible confusión no no hay confusión que las frases del juramento pudiesen haber causado digan ustedes están confundidos yo creo que eso está claro como el sol sin ser prevenido el presidente de la república que el presidente no sabía el presidente de la república enfatizamos que estas palabras fueron pronunciadas en medio de la esfervescencia y el entusiasmo característico de un al de un acto de tal envergadura sin ninguna intención ninguna ninguna intención sino la de contribuir con el futuro del país sí o sí y bajo los lineamientos de responsabilidad con la que ejerce ejerce su mandato nuestro candidato presidencial entonces ya abinader fruto de ese acuerdo es candidato presidencial y ellos están clarísimo en que ahí se está guisando entonces yo me pregunto si es para colaborar por el cuerpo con el país porque no hay un tipo de confusión como esta señor presidente nosotros le garantizamos que ponemos a su disposición nuestros bienes para construir este país que se necesitó a cosas y más o bueno entonces la confusión me volvió loco pero no entonces esos elogios no sólo son a vinader ahora es el turno de vinader antes lo fue de danilo volvemos a recordarlo señor director así le pusimos elogios a danilo otro momento otra situación otra realidad pero mismo contexto proceso electoral y danilo se apuntaba como seguro ganador de las elecciones hicimos un acuerdo progresista renovador en esta oportunidad señor presidente y no nos fue mal no fue muy bien usted ganó las elecciones del año 2012 yo tengo un discurso escrito por ahí presidente pero no lo voy a leer son los hechos que hablan nosotros nos sentimos muy orgullosos porque cuando usted vino aquí hace cuatro años le hizo saber al partido cívico renovador y a la sociedad dominicana lo que usted iba a hacer cuando llegara a la presidencia de la república y ahí están los seis todas las encuestas dicen que usted es el líder más popular que tiene el pueblo dominicano pero eso no se queda ahí ya no se habla de Evo Morales ya no se habla de Rafael Correa ya no se habla de ningún presidente en Latinoamérica Latinoamérica respira Danilo Medina y ahora respira aquí se respira Binader porque las encuestas dicen no nos fue mal claro que no decidieron el INESPRA que se convirtió en ese feudo del partido cívico renovador durante todo ese tiempo la gestión de Danilo Medina volvieron a ganar no se equivocaron fueron saben dónde es y ahora les toca el turno con Luis Abinader por eso la caricatura de Cristian está mejor que lo que pudiésemos expresar nosotros señor director póngale en pantalla para si alguien se comunicó ahora se llama oliendo donde guisan y yo creo que debe existir algún tipo de merengue o bachata que sea así oliendo donde guisan por supuesto vámonos a la pausa que les aproveche el guiso que les aproveche nos fuimos a la pausa regresamos de una vez gracias